Hola amigos y amigas de Talles, Flores y Sabores. Miren, el día de hoy, gracias a Dios, tenemos la entrega de un gran pedido de panetóncitos. Estos panetóncitos están hechos en casa. La verdad es que ha pasado mucho tiempo y mucho trabajo para poder conseguir la textura que realmente es de un buen panetón. Ya tenemos envasados. Miren acá, ahí está nuestro panetón con unas lindas bolsitas decoradas y son panetones clásicos con fruta confitada y pasas, panetones clásicos. La bolsita en esta ocasión la hemos vendido a dos soles por la cantidad de panetones que nos han pedido. Son 150 panetóncitos que se van a repartir el día sábado y por eso recién los estamos envolviendo para que esté todo fresquito y así lo puedan desgustar. Estos son panetones hechos en casa. Aquí está la muestra. Aquí está la muestra del panetóncito que estamos nosotros envolviendo con las bolsitas y estos palitos que son... Ay, no recuerdo cómo le llaman ahorita estos palitos. ¿Cómo le llaman? Ay, no recuerdo, pero bueno. Son especiales para estas envolturas. Y ahí está. Cualquier pedido... Bueno, yo creo que ya para el próximo año porque ya estamos muy cerca a Navidad, pero cada año estamos mejorando y estamos tratando de ampliar nuestros servicios para con ustedes. Ya saben, en bocaditos, en tortas, eso sí lo trabajamos todo el año. Y el pedido es al 938-2528-888. Con tiempo, con anticipación. En este caso, bueno, los panetones sí me los han dado con mucho tiempo de anticipación al pedido que me ha permitido a mí trabajarlo con paciencia y poderlo entregar el día de hoy. Así que muchas gracias. Muchas gracias a las personas que han hecho este gran pedido. Que Dios me la bendiga y que siga el trabajo para todos. Este y todos los años. Mil gracias. Cuídense. Bendiciones. Chau, chau.